Amigos de Tribuna Pública, gracias por estar nuevamente con nosotros. Está acompañándonos el ingeniero Juan Carlos Valencia Vargas. Él cuenta con una maestría en Ingeniería por la UNAM, es ingeniero industrial por la UAM, funcionario en la Conagua en la Ciudad de México, CEAGUA en Morelos, profesor de la maestría en Hidráulica en la UNAM y premio nacional por Banobras. ¿Es correcto? Correcto, mi estimado Alexis, así ha sido. Que nos acompañes aquí en Tribuna Pública. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, gracias por invitarme. Un saludo a todo tu auditorio, fiel auditorio de Tribuna Pública. Gracias. Oye, uno de los problemas fundamentales de nuestro estado es el agua potable y en la capital Cuernavaca es Zapac el encargado de distribuir el líquido, haciéndolo de forma muy deficiente. ¿Cuál crees que sea la razón de este problema? Uf, mira Alexis, la verdad es que yo llevo muchos años en este sector, 30 años, y no alcanzo a comprender por qué la ciudadanía no dimensiona, y tampoco las autoridades, no dimensionan el tamaño del problema que estamos viviendo. Se ha venido agravando año con año, año con año, y no, este, lejos de resolverse, se viene complicando cada vez más. Las razones, creo yo, son varias. La primera es la falta de conciencia política. No hay, no es una prioridad para ningún político el tema del agua. Dos datos para comprobar este punto. Cuando un alcalde está en campaña, cuando alguien, cualquiera de los candidatos está en campaña, no conozco una sola campaña en la que no le hayan planteado el problema del agua a ningún candidato. Pero cuando llegan al poder, cuando asumen el cargo, normalmente nombran como director del organismo operador de agua a alguien que no tiene ni idea de cómo se maneja un sistema operador de agua potable. Una estadística, en Morelos, el 80% de los directores generales de un organismo operador de agua potable, el 80% nunca ha trabajado en el sistema operador, cuando el alcalde lo nombra director general del organismo operador. Yo me pregunto, si el alcalde tiene un negocio de venta de llantas, ¿va a nombrar como director general de su empresa de venta de llantas alguien que no sabe nada de llantas, que nunca ha trabajado en llantas? Esto deriva en una segunda estadística. En promedio, en Morelos, un director de un organismo operador dura un año y medio en el cargo. Entonces, entra alguien que no sabe nada. En año y medio, ¿qué puede hacer si no medio aprender? Cuando ya le está entendiendo, se va. ¿Qué continuidad puede haber en un organismo con un director que cambia cada año y medio? Fíjate que realmente tienes razón. No, simplemente es lógico lo que estás diciendo, ¿no? Pero en su defensa, la mayoría de los directores generales de ZAPAC, pues le echan la culpa a la cuestión económica, de que la sociedad no paga, que no tienen dinero suficiente para pagar, pues la base, que es la energía eléctrica, ¿no? Para echar a andar las bombas. ¿Tú crees que cumplan con esos contratos? Fíjate que no. No tienen forma de cumplir con esos contratos. Han dejado que se acumule deudas y deudas y deudas. Eso tiene que ver con... Digamos que sí es una parte de las razones por las cuales un director de un organismo operador se enfrenta a una situación. Pero es que es un círculo vicioso. La población está recibiendo un servicio deficiente, un mal servicio. De hecho, de acuerdo con la encuesta nacional de hogares de INEGI, el 76% de la población en México compra agua embotellada para tomar porque no confía la calidad del agua que está recibiendo en su casa. Otro dato, hay un indicador internacional que dice que un organismo operador eficiente opera con dos empleados por cada mil tomas. Dos empleados por cada mil tomas. En Cuernavaca, el promedio son seis empleados por cada mil tomas. Y si le sumas los jubilados, ya ves que aquí los jubilados siguen cobrando con cargo al presupuesto de la misma institución. Entonces, si le sumas los jubilados, estamos hablando de casi nueve empleados por cada mil tomas. Es decir, casi, bueno, cuatro veces, casi cinco veces más de lo que en promedio a nivel mundial se considera un estándar eficiente. Entonces, por un lado, si entran menos recursos, la gente no está dispuesta a pagar por un servicio deficiente que está recibiendo. Pero por otro lado, la administración de los recursos es sumamente mala. Hay un exceso de personal y las deudas se le siguen acumulando. No hay forma de pagar eso si no cambian lo que están haciendo. Y yo no veo que lo cambien. La verdad es que no están tomando decisiones para cambiar lo que están haciendo. Y decía Albert Einstein que no hay peor signo de locura que hacer lo mismo y esperar resultados distintos. Pues si haces lo mismo, vas a tener lo mismo, ¿no? Si estás operando ineficientemente, vas a seguir acumulando deudas, ¿no? Oye, este, también se habla mucho que el sistema obsoleto de las líneas de distribución de agua hacia las diferentes colonias, las fugas, que en cualquier parte de repente das vuelta en una calle y hay un lago ahí, porque se está fugando, ¿no? Y por el otro lado, pues resulta que nos están racionando el agua, ¿no? Porque cuando, si tienes suerte, te llega cada tercer día. Si no tienes suerte, pues cada mes, ¿no? Entonces, y además te siguen llegando, como dices tú, los recibos, ¿no? Los recibos. Fíjate que son dos temas, pero más que la escasez de agua, lo que nos está ocurriendo en Morelos es una alta ineficiencia en la distribución del recurso. Escasez de agua en Monterrey, ahí se escasea el agua. Aquí tenemos agua y somos privilegiados en ese tema. Lo que tenemos es una altísima ineficiencia derivada precisamente de la obsolescencia de las tuberías. Bueno, es que es todo un círculo, ¿no? No tiene ingresos suficientes el organismo ni para apagar la luz. Mucho menos tiene ingresos para poder sustituir las redes viejas en mal estado y el hecho de que no se haya ido renovando la infraestructura. En Morelos tenemos tuberías de más de 60 años. O sea, ningún proyecto se diseña para tener la misma tubería 60 o 70 años. 45% de cada 100 litros de agua que salen de una fuente se pierden en alguna parte del proceso, se pierden en fugas. Imagínate también, haciendo el mismo símil que hace rato, ¿qué negocio sobrevive cuando de cada 100 unidades, si tú vendes refrescos, de cada 100 refrescos pierdes 45 y solo entregas 55? Pues, ¿quién puede sobrevivir a eso? Cada vez es mayor la gente a la que le van tandeando, cada vez es más la gente a la que le llega menos agua o con mayor tiempo de diferencia. Y, bueno, en algún momento van a tener que tronar, va a acabar tronando estas situaciones. Oye, tienes toda la razón. Una persona con tanta experiencia, con tantos estudios en relación a este problema, ¿cuál crees tú que sería la solución? Si no para, de un día para otro, lograrlo, que es imposible, pero sí que ya se vayan tomando las medidas necesarias para que a la brevedad se pueda corregir todo este círculo vicioso. Mira, yo siempre recomiendo, cuando tengo la oportunidad de platicar con la gente del sector, en congresos, conferencias, etcétera, yo recomiendo dos cosas en particular. La primera es la profesionalización del servicio. O sea, no está mal que llegue alguien que no sabe nada del tema. Siempre y cuando se le capacite, se le forme, y luego se le permita permanecer un tiempo determinado para que pueda generar resultados. Y segundo tema es eficiencia, eficiencia, eficiencia. Primero hay que trabajar en la eficiencia comercial. Hay muchas pérdidas en cuanto a ingresos de los organismos operadores. Pérdidas, por ejemplo, ¿qué te diré? Hay tomas irregulares, hay tomas que existen, que están ahí, que alguien les puso, seguramente alguien, o probablemente alguien del mismo organismo, están ahí y no pagan, o pagan en un sistema distinto al que deberían de pagar. Entonces, regularizar tomas, bueno, eficiencia, eficiencia, eficiencia es el camino. No hay otro camino más que eficiencia. Y para la eficiencia necesitamos gente profesional al frente de los organismos. Bueno, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy en Tribuna Pública, pues porque siempre es importante escuchar la opinión de una persona que realmente conoce estos sistemas, ha elaborado en ellos, pero nos deja muy triste, porque dentro de poco el destino nos va a alcanzar. Y si ahora compramos garrafones para beberlos, pues al rato vamos a tener que comprar pues pipas que valen una fortuna simplemente para bañarte, ¿no? Pero en fin, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Al contrario, Alexis, muchas gracias. Un saludo a todo el auditorio de Tribuna Pública. Un gusto estar con ustedes. Nosotros el ingeniero Juan Carlos Valencia Vargas, un real experto en el manejo y todo lo que tiene que ver con el agua potable. Muchas gracias. Es de gran importancia para cualquier empresa mantener una correcta administración de sus finanzas e impuestos. Por esto, Grupo Barça ofrece los servicios de jurídico fiscal, auditoría, gestoría, administración, contaduría, outsourcing y desarrollo de franquicias. Grupo Barça cuenta con más de 25 años de experiencia que garantizan su seguridad y tranquilidad empresarial. Cualquiera que sea su situación, le ayudaremos a encontrar la solución. Grupo Barça.